La oscuridad se cierra sobre un mundo caído A veces es difícil encontrar el sentido Escuchar es complicado en medio de este ruido El río de la vida no es de curso fluido A veces este bote se tambalea Nosotros no tenemos el control de la marea Pero sí de nuestra vela, del puerto al que te diriges De cómo enfrentar los vientos de este mundo en el que vives No dejes que te vence el miedo La vida a veces es un duelo Se trata de sobrevivir Aunque tengas que caer primero No debes de mirar atrás Ten claro hacia dónde vas Que tu motor sea el esfuerzo No mueras antes de estar muerto Leave the past behind Right away from the grind The world tries to make us blind Try to be strong Andar y fóllate Es cierto que a veces duele Hay espinas en este sendero Y aunque no siempre es como quiero Tengo que aprender a andar Confiando aunque no veo Siento joven aprendí Que la fe disiva el miedo Que aprendiendo a usar la luz Todo lo puedo La vida es una danza Una balanza equilibrada Si se baila Son de la esperanza Doy gracias a Dios Por lo vencido Por aquello en lo que me he convertido I can justify myself And the thoughts that overcome Usually my head is the one pushing me down I'm strong I'm the one Trying to survive before I'm gone This is our time to realize Open our eyes This is the place to be alive No dejes que te vence el miedo La vida a veces es un duelo Se trata de sobrevivir Aunque tengas que caer primero No debes de mirar atrás Ten claro hacia donde vas Que tu motor sea el esfuerzo No mueras antes de estar muerto Leave the past behind Run away from the grind The world tries to make us blind Try to be strong Don't die before you're dead Think about giving up The world is trying to let you down Put your love on the ground Forget about the count And don't leave your life to make it count Remember who you really are There is no limit which is far Life sometimes is really hard Usually the dead is a new ass heart Tengo que admitir que a veces me desespero Me puede la impaciencia si no tengo lo que quiero Pero estas no son las reglas de este juego No puedo ir exigiendo sin antes pagar un precio Piensa y respira El billete de este tren solo es de ida No se trata de mirar mientras ves pasar la vida Se trata de vivir de forma que cambies tu vida Leave the past behind Run away from the grind The world tries to make us blind Try to be strong Don't die before you're dead